Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en disco, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande que abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande que abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Ya me mordí uno, yo ya no la busco Donde se las firmó, ya hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto, porque estaba en serio Orgullo de mi corazón Orgullo de Zorapa, su mala suerte es algo que yo tengo En este perfil En este perfil nos rogamos y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al estilo No es por acá Pero aquí siempre te prueban, siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al estilo No es por acá Pero aquí siempre te prueban, siempre vuelven a pedir más Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto y te tengo guardada en el pecho Veo de según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Está conmigo Está conmigo porque quiere Ya estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Según quién Ah, ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma E intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Mediós, que es la época de la primera cita En el principio, espéramos la que nos veamos Que hay que hacer de la primera cita Si te voy a comprar la primera cita Te voy a comprar la primera cita Cuando me voy a comprar la primera cita Pero no me voy a comprar la primera cita No sé qué me voy a comprar la primera cita Hay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en desierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que tú estás mal informando Que te informe bien Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de Sora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma Le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma Le devuelvas Te vi Te vi Me viste Al principio Fue una broma Luego La verdad Se asoma Intercambiamos Sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos De una hora Y por debajo De la mesa Tú te conto Con mi bota Fue más sencillo Que hacer La tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miela luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Después de eso Nos veíamos Casi a diario Y nuestro amigo El calendario Nos dio Cuatrocientas citas De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé Quién tomó Y tú mal ¿Y tú dónde Estoy ahorita? Fue más sencillo Que hacer La tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miela luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Yeah Pasando el tiempo Analizando La ruptura La ruptura La aversión Que tienen No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé Quién tomó Y tu mal Ni tú Dónde Estoy ahorita Seguramente Pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la Primera Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en el despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Según quién Según quién Ah, ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que tú estás mal informando Que te informe bien Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Y al fin yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo Mi orgullo es tan grande Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Te vi Me viste Al principio Fue una broma Luego La verdad Se asoma Intercambiamos Sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos De una hora Y por debajo De la mesa Tú te conto con mi bota No es más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Después de eso Nos veíamos Casi a diario Nuestro amigo Según el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy Ahorita? Fue más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Yeah 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 Pasando el tiempo Analizando la ruptura La versión que tienen No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó y tú mal Ni tú ¿Dónde estoy Ahorita? Seguramente Pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la primera Cita Tuju 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 Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en desierto Y te tengo guardada en el pecho de vez Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico A quién putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre Te prueban Siempre vuelven A pedir más Y se va a quedar Con las ganas Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar Jugándole al Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre Que prueban Siempre vuelven A pedir más Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesan No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesan No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Te vi Me viste Al principio Fue una broma Luego la verdad Se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos De una hora Y por debajo De la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo Fue más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Después de eso Nos veíamos Casi a diario Y nuestro amigo El calendario Nos dio Cuatrocientas citas De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó Y tú malo Y tú Dónde estoy Ahorita Fue más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Yeah 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 Pasando el tiempo Analizando La ruptura La aversión Que tienen Lo No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó Y tú malo Ni tú Dónde estoy Ahorita Seguramente Pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la Primera Cita Ja Ja Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!